Gracias por ser con nosotros acá en Clínica de Campeones y bueno, estamos muy contentos, muy felices, sobre todo por la gran preocupación, la curiosidad y la motivación que tiene este sector, hablando con los especialistas sobre mascotas y deportes. Nils. Bueno, yo quería añadir una pregunta a lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué tal esto de los perritos? ¿Cuándo tienen que hacer deporte? ¿Antes o después de comer? Porque he tenido unas malas experiencias en ese sentido y creo que es muy importante recomendar esto. No, definitivamente antes. Antes, por favor, ya. Porque cuando tenemos el tema de que el animal come y de ahí toma agua y tú dices, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio y demás, hay que tener en cuenta que anatómicamente el perro no está como que en vertical como nosotros, sino lo tenemos en horizontal, ¿no? Estamos en una posición de cuatro patas, ¿no? Y un problema que tenemos grande por hacer ejercicio después de comer es una de las peores emergencias que nos puede llegar en la veterinaria, que es la dilatación vólvulogástrica. ¿Qué quiere decir esto? El estómago se da la vuelta. Y al darse la vuelta el estómago, ¿qué pasa? Tenemos los vasos más importantes aquí, la aorta, que es la que digamos más conocemos. Entonces, ese estómago que se da la vuelta se empieza a llenar de gas. Me va a comprimir esta aorta, que es la que nos va a dar toda la circulación sanguínea de manera rápida a todo el cuerpo y nos va a generar un shock, un shock hipovolémico que nos puede conducir a la muerte en horas. ¿Ya? Entonces, por favor, no vayan a hacer ejercicio exactamente después de comer. Siempre es bueno darse un descanso, inclusive para nosotros, ¿no? Porque igual te genera molestias, ¿no? Tienes que tener. Pero el perro, si tú le dices, vamos a correr y le muestras la correa, digamos, y demás, va a salir igual, digamos, con comida incluida y todo, ¿no? Entonces, una recomendación bien importante es justamente esa, ¿no? Que no salgan porque no quieren tener una de las peores emergencias que nos llega a nosotros y que nosotros lo único que nos toca es decir. Muchos de nosotros no lo sabíamos. Sí, bueno, yo no tuve una experiencia así, sino que mi perrita se llegó a alguien y se puso a saltar, 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 saltar y había comido antes y nos pasó esto, lamentablemente. Pero bueno, así son las cosas. Hay que evitar. Hay que evitarlo. Pero Andrés nos estaba comentando una cosa muy importante que quiero que dé un poco más de énfasis en esto de la alimentación porque así como los humanos necesitamos una alimentación diferente cuando hacemos cierto tipo de deportes, pues entonces, Andrés, por favor, continúa lo que estamos hablando de las proteínas. Sí, bueno, como les decía, las proteínas es el macronutriente que el perro consume más rápidamente cuando se trata de energía. Entonces, nosotros tenemos requerimientos, o sea, le damos mucho a los perros, carbohidratos, por ejemplo, esa gente que le da arrocillo, harinas y ese tipo de cosas que no son la mejor alimentación. Obviamente vamos a tener un perro con menos energía, pero que le estamos dando, le estamos pidiendo que dé y a veces no dan mucho y a veces tenemos el caso contrario. Entonces, esos perros que alimentan con sopa de pollo todos los días, ¿no? Estos que comen sopita de pollo todos los días, esos perros andan con Red Bull todo el día y la gente a veces viene, pero ¿por qué mi perro está tan ansioso? Y yo, a ver, decime la dieta, ¿no? Yo le doy pollito todos los días. Pues claro, el perro anda loco todos los días es por el nivel de energía que tiene y le estamos dando, como vale azúcar a un niño, por ejemplo. Entonces, es importante tener dietas equilibradas dependiendo lo que va a hacer el perro. Por ejemplo, yo diseño dietas generalmente dependiendo la actividad física que tiene el perro. Es muy diferente un perro muy sedentario a un perro que tiene niveles de energía bastante altos. Y esto es entender que el perro en situación de carnívoro tiene un intestino muy corto. Nosotros tenemos entre 7 u 8 metros aproximadamente de intestino delgado. Un perro no va a llegar ni al metro más o menos de intestino delgado. Por lo tanto, la absorción de nutrientes en ese corto trayecto es demasiado rápido. Por eso mucha gente que le da harinas a sus perros son 100 gramos de harina y son 100 gramos de popol. Literalmente, si quieren, pésenlo y hagan el experimento. Porque realmente es importante tener en cuenta la alimentación de los perros. Obviamente, hoy tenemos una alimentación que nos da mucha facilidad, que es el tema de las croquetas, que es un alimento. Pero obviamente, sus requerimientos nutricionales en temas proteicos, sobre todo, son a veces muy bajitos. Que cuando vamos a hacer un tipo de deporte o quiero hacer algo, podemos dar un poco de insumos en proteínas. Bien, qué interesante todo esto. Pero a ver, a propósito de esto, muchas personas que realizan deportes con las mascotas. Y la consulta para la doctora, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes de los cachorros al practicar algún deporte? Bueno, de los cachorros, los cachorros más bien, no sé, yo creo que son medio a prueba de bala a veces, no siempre, ¿no? Porque tolera mucho más todas las cosas y demás. Hay que tener... Los moñitos extremos. Hay que tener cuidado, sí, ¿no? Con, digamos, por ejemplo, si es un perro que es todavía chiquito, se está desarrollando, por ejemplo, los saltos. Hay que tener mucho cuidado con saltos, digamos, porque desde un salto de la cama abajo, a veces un perro, especialmente, digamos, de raza chiquitita, y porque quiere, digamos, y se lanza, se pueden fracturar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? En perros ya más grandes que ya se han desarrollado, hay que tener en cuenta el tema de... Muchas veces tenemos lo que les decía, el tema del ligamento cruzado anterior, que se rompen, igual que los futbolistas. Pueden tener también el tema de los meñiscos, así que igual andan en esas, ¿no? Es muy común, digamos, en las razas pequeñitas o en los perros pequeñitos que tengan luxación de la rodilla. De la rotula. Se vaya, entonces, sí, de la rótula, exacto. Yo voy a proponer aquí a producción y aquí a los invitados, tanto a María Victoria como a Andrés, de que tengamos una segunda sesión de entrevistas, porque realmente están saliendo cada vez más preguntas, más preguntas que no están programadas. Y la gente está... Y la gente seguramente se va a quedar con muchas dudas. Y además, tanto María Victoria como a Andrés también se emocionan y nos van dando más pautas y cada vez queremos preguntar más. Entonces, ya de hecho los comprometemos a que tengamos una segunda sesión. Pero voy a hacer una pregunta ahora que os redacción. Andrés, en esto de los deportes, ¿hay un límite que no debemos sobrepasar con los cachorros, con los perritos? ¿Cómo puedo reconocer que he exagerado? Bueno, leerlo. Es muy importante la lectura que tú tienes de tu perro. Los perros generalmente, como nosotros, no nos hablan, pero tienen muchas posturas comportamentales, corporales, que nos van a indicar cuándo el animal está molesto. Por ejemplo, hay unas que son muy sutiles, que nosotros llamamos las señales de calma, donde el perro nos está dando ciertas conductas de que no está tan confortable en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, que se sacudan, que empiecen a jadear de la nada, por ejemplo, en cierto contexto, que se empiecen a rascar. O sea, las cosas que no suele hacer el perro y nos muestran es que el perro está queriendo salir de ese momento. Entonces, si nosotros tenemos una buena lectura del animal, seguramente nosotros vamos a tener que ver qué es lo que pasa con mis perros. Yo creo que mis perros los leo súper bien y sé cuándo quieren cada cosa porque los leo súper bien. Por ejemplo, mucha gente me dice, yo sí entiendo a mis perros. Ah, qué bien, ¿qué hacen? No, cuando rascan la puerta es que quieren ir al baño. Yo, pues no, pues obviamente hasta ese punto el perro le tocó ya casi hablar para que le pusieras cuidado. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Y obviamente tener la edad muy presente. Es decir, hay perros que por la edad, por su sistema óseo, como nosotros, le podemos dar un cierto límite. Y preguntar de especialistas y siempre educarnos, decir, oye, quiero hacer esto. ¿Qué tanto puedo adaptar a mi perro que es un bulldog a correr tantos metros? Te voy a decir que no tanto. Pero si me dices de un border collie o un, no sé, un dálmata, un pastor, te voy a decir, ya claro, dale, que lo va a hacer súper feliz. Y obviamente adecuar todo lo que ella dice del contexto que voy a hacer. O sea, si voy a hacer bicicleta con mi perro, hay unas recomendaciones específicas para hacer ese deporte con el perro. Algunas patitas, unas correas que son más largas para poner a la bicicleta. O sea, son cosas y no improvisar muchas cosas que esas improvisaciones finalmente a veces terminan en accidentes. Totalmente. Doctora, ¿cuáles son los beneficios para los humanos cuando hacemos deporte con nuestras mascotas, con nuestros cachorros? Yo diría, pero primero es como que el apoyo, el soporte emocional que tienen, ¿no? Y no solamente es un soporte de yo te estoy ayudando, sino que el mismo hecho de acariciar, solo acariciar una mascota, tú ya estás generando un tipo de bienestar a nivel emocional, ¿no? Entonces, el salir a hacer ejercicio ayuda un montón, porque además estás tú apoyando la situación de tu mascota y viceversa, porque también te están acompañando, ¿no? Entonces, el hacer ejercicio no solamente es el apoyo de uno y del otro. Y además, algo que pasa muy seguido es, no sé si dicen, ¿no? Bueno, la mascota se parece a su responsable, ¿no? Sí, y muchas veces el perrito que está gordito está con el responsable que también está gordito, ¿no? Entonces, si vamos por ese lado, entonces es como que necesitas hacerlo para tu mascota. Obviamente, yo no le voy a decir al señor, vaya el doctor, está gordo usted también, digamos, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer, no? Se van a ofender, ¿no? Ya no vuelven a la veterinaria y me dejan así, ¿no? Es más, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tú le dices, lo estás haciendo por tu mascota, porque tú quieres su bienestar y que esté bien. Entonces, terminas empezando con algo sencillo, que quien sabe es una caminata, capaz todavía no están haciendo el gasto cardíaco que necesitan y demás, pero ya están empezando. Entonces, dices, lo hago porque quiero que esté bien, porque quiero que esté sano. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, indiferentemente, no dices, no es por mí, no. Ya, no importa, es por la mascota, pero muchas veces ayuda, ¿no? Entonces, es bueno, es bueno. Ahora, yo lo que sí les recomendaría, si van a ir a salir con su mascota, salgan con su mascota, no salgan con su celular, ¿no? Porque algo que típico que ves, ¿no? Ves, sí, y con el celular. No, no. No le prestas atención a la mascota. No, vayan y hagan el ejercicio como tienen que ser, porque igual van a generar sus propias endorfinas, todo, ver el ambiente, todo, y acompañados, qué más lindo, ¿no? Entonces, empezar desde lo más sencillo, no estamos pidiendo que sean los megadeportistas, ¿no? Pero sí que empiecen de a poco, es bueno, ¿no? Este proceso, ¿no? Son tus coaches, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, si el perro tú lo acostumbras a hacer, créeme que si no quieres ir a pasearlo, el perro va a estar ahí a las 7 de la mañana que te suele decir, mirando y decir, ya, ok, vámonos, porque es que no hay de otra. O sea, tienes un coach motivándote de salir, 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 y creo que yo es el más, por ejemplo, para mí es eso, por ejemplo. Bueno, sin duda, sin duda necesitamos otro programa. Sí, realmente nos hemos quedado muy cortos, con muchas preguntas, muchas interrogantes, y estoy seguro que vamos a recibir muchas preguntas más. Yo, como les decía, de hecho, a María Victoria y a Andrés, los voy a comprometer para un segundo programa, agradecerles por toda su experiencia y comunicación en cómo tenemos que nosotros educar a nuestros perritos en la parte deportiva. Muchas gracias, María Victoria, muchas gracias, Andrés. A ustedes, por la invitación. Sí, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, acompáñenos y enseguida tenemos más aquí en Clínica de Campeones. Clínica de Campeones